Bueno, por acá andamos de regreso, ahora para presentarles un corridito, ¿qué les parece? Esto de la idea original del señor Jorge Martínez y el señor Ismael Castro en la composición de su compa el plebe Gaby Rojas y en la interpretación aquí de nuestro amigo Juan Ramón Hernández Mucha gente se quejó porque andaba en pijama, se aguitaron Bueno, este es Juan Ramón Hernández, mi compa Juan Ramón No tiene nombre, no tiene nombre en el corredito, así es que se aceptan sugerencias y comentarios ahí abajo Sí, para que nos ayuden a ponerle el nombre Se las presentamos y esto dice así, el saludote para la gente del Valle Mexicali Qué bonito es ver la aurora, en el ejido hechicera Desde niños yo y mi hermano, trabajamos en parcelas Fiscando en esos lugares No conocimos la escuela Mi madre desde el plebito, me enseñó que es la familia Y aunque solo haya frijoles, hay que mantener la unidad Pero yo no le hice caso Le entré a la chamba prohibida Ahora tengo lo que quiero, mi madre tiene su casa Yo tengo mis carros nuevos, le quiere toda la raza Pero lo que ellos no saben Lo que a mi hermano le pasa Andando en este negocio, yo nunca fui descuidado La ley nunca me buscaba, porque los tenía comprados Mientras mi hermano en las drogas Se me escapó de las manos He ayudado a mucha gente Más descuidado a mi familia Y ese consejo tan noble Que mi madre me decía Y dejé solo a mi hermano Que la droga se perdía Señores ya me despido Solo quiero dejar claro Que en Valle de Mexicali Este caso ha pasado Y dejé de vender droga El día en que murió mi hermano Ahí está Primera vez que la tocamos Ahí para Sí, hombre Ahí para que nos ayuden a ponerle el nombre Esto al más puro estilo del Valle de Mexicali Una más para los alumnos Dijeron el señor Roberto Martínez Saludos a mi gente de 40 Ya a mi compa Roberto Martínez ¿Cómo no? El güero El güero Sí, saludotes a toda la familia Martínez A mi compa Roberto Roberto Martínez Jr. A Abraham Martínez A toda la familia Y a los regionales A todos los plebes del Valle A todos los ejidos De todas las colonias Ciudad Guadalupe Victoria Kilómetro 43 Y el saludo a toda la gente Aquí en Mexicali Saludos a todos Gracias ¡Vámonos!